¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Por acompañarme un año más Y nada, que sea todo genial La verdad, que 2023 es un año maravilloso Y que sigáis ahí, coño, que sigáis ahí, por favor Que os quiero mucho Bienvenidos a Outpath First Journey Un Surbi, ¿vale? De gestión que me recuerda muchísimo a Forager ¿Vale? Ya lo veréis Todo se resuelve haciendo clics, ¿vale? Es como un clicker, eh... Surbi Ahora veréis, es curioso, ¿vale? Tienes que ir reuniendo recursos, haciendo... rompiendo todo Haciendo click, ¿vale? Vas rompiendo todo, vas mejorando tus clicks Vas mejorando el daño que haces Y, por supuesto, vas progresando, construyendo, pues Que si, la mesa de trabajo, lo típico, ¿no? Está muy bien Tiene un montón de idiomas, ¿vale? Me acabo de dar cuenta que tiene un montón de idiomas, yo lo estaba jugando en inglés Y es el prólogo, ¿de acuerdo? Leéis el juego ya disponible Salió el día veintipoco de diciembre Si no me equivoco O sea, que si os gusta, llama la atención Hacedos con él, que está bastante bien Y promete mucho, ¿vale? Vas a jugar Antes de empezar Si no te gusta hacer click muchas veces a cosas Puedes habilitar el modo mantener click Aunque puedes desbloquear esta actualización jugando Vale, no lo voy a activar Así lo desbloqueamos de forma natural En fin, empezamos aquí ¿Veis? Empezamos en una isla ¿Por qué digo que me recuerda a Forager? Porque mirad Empezamos en una pequeña islita La cual tenemos que ir expandiendo ¿Veis este monolito? Este monolito, si compras un nuevo bioma Te lleva como otra isla que hay por ahí lejos ¿Vale? Y si lo expandes Pues va añadiendo como bloques Como parcelas, mejor dicho ¿Vale? Entonces Las cosas Les vas haciendo click ¿Ves? Tienen como vida ¿Veis? Tiene Tiene dos Dos de vida O sea, dos clicks Y a medida que vas rompiendo cosas Pues salen otras ¿Veis? Ahora sale aquí una roca Que la roca tiene mucha más vida Hay aquí un árbol Entonces todos estos recursos Los vas reuniendo Mira, naranja Flores Mesa de trabajo Mira Esto es carbón El daño que haces con los clicks Se va mejorando con el tiempo ¿Vale? Con nuevas herramientas Y también con bufos ¿Qué clase de bufos? Mirad Pulsamos el tabulador Y tenemos aquí Recursos Y comida La comida sirve como bufo ¿Veis? Esto te da 10% de probabilidad de crítico Durante 60 segundos Pero bueno Aquí tenemos los recursos Y con el tab No, el tab no Con la Q Podemos construir utilidades ¿Vale? Mesa de trabajo Mesa de investigación En producción No tenemos nada desarrollado Magia tampoco Y agricultura Tampoco ¿Vale? Entonces mesa de trabajo ¿Qué me pide? Vale, ya lo tengo ¿Dónde lo puedo construir, tío? Aquí mismo, ¿no? Aquí arriba Mesa de trabajo En la mesa de trabajo Podemos hacer pedernales Arena Puré de vallas Hacha de pedernal Pico de pedernal Espada y pala Por ejemplo, el hacha Uno de daño de ataque a los árboles Pedernales, fibras y madera Entonces, vale Vamos a buscar todo esto Árbol Cling En la roca son los pedernales Si no me equivoco Roca Aquí sale la fibra Ah, bueno Y vas ganando como puntos ¿Veis? Arriba a la izquierda Que tengo como 147 puntos Con esos puntos Es con los que compras Nuevas parcelas O biomas O incluso haces desarrollo En la mesa de tecnologías Vale Vale, ahora tengo bastante, ¿verdad? Mira, un pedernal Fantástico Más pedernales Bien Mira, vallitas Estas son vallas Que las vallas Las puedes equipar Aquí, por ejemplo ¿Cuántas tengo? No sé cuántas tengo Tengo dos Consumible Uno de click-a-y Por ejemplo, equipar ¿Vale? Entonces, tengo dos vallas Me las como Y tengo un buffo arriba ¿Lo veis? Ahora tengo doble daño Durante el tiempo que me dure Te puedes hacer también Como una especie de Mejunje de vallas El puré de vallas Que es un buffo Mucho más potente Ay, mira, esto es Cobre Cada vez que rompes un recurso Aparece otro En alguna parte del terreno ¿Vale? Siempre Automáticamente Rompes uno Aparece otro Vale Creo que Yo creo que tengo todo ya Para hacerme el hacha ¿No? Hay peces Los peces No sé cómo se pescan Tío Porque si caes al agua ¿Veis? Si caes al agua ¡Pum! Te devuelve arriba Mira, expandir Tenemos 445 puntos ¡Pum! ¿Veis? Ha aparecido esto ahí Y ahora aquí tenemos Como un bioma distinto Aquí tenemos arena ¿Veis? Aquí se genera arena ¿Veis? Aquí está Montículo de arena Y con la arena Podemos hacer cristales Aquí hay otro montículo Que creo que salen Recursos de Minerales ¿Veis? He roto la roca Y ya sale instantáneo El cobre Vale, fantástico El cobre hay que procesarlo En un horno Como siempre Pero creo que Puedo hacerme ya el hacha ¿Verdad? Me puedo hacer el hacha Crea Y con el hacha Puedo romper los árboles Más rápido Luego el pico Vamos rompiendo aquí Y vamos acumulando puntos Creo que está hecha el hacha Sí, ahí está el hacha Puedes activar la opción Que los clics sean automáticos Aquí tengo el hacha ¡Pum! Hacha, equipar Entonces ahora me equipo el hacha Y ¿Veis? Rompos más rápido los árboles Pero solo los árboles Debería investigar La mesa de investigación Vale Para las rocas y tal Me hace falta el pico ¿Qué? ¿Podemos hacerlo ya? Pico No, me faltan Hostia, me faltan Siete pedernales Y un montón de fibra Tío Y... Utilidades Mesa de investigación Madera y flores Vale, ya está ¿Dónde lo puedo hacer? Aquí mismo, ¿no? En la mesa de investigación Podemos desarrollar cosas Tiendas de habilidades Por ejemplo Mira, con puntos Cuesta 100 Vamos a investigarlo Te permite comprar habilidades Con créditos Los créditos son los puntos Que consigues rompiendo cosas Esto Esos créditos Debería investigar recetas En la mesa de investigación Que sí Dame tiempo Hay que grindear un montón ¿Eh? Puedes ir por las paredes Corriendo por ellas Tío, está guay ¿Verdad? Más arena Tiendas de habilidades Desarrolladas ¿Eh? Hostia Cuánto recurso ¿Esto es hierro? Ah, no Esto es una roca Sin más Una roca pequeña De hecho Vale Vamos a equiparnos Vallas otra vez Equipar Ya está Así rompemos todo Más rápido Tío Aunque no tenga pico Pero al tener el buffo este Es bastante adictivo ¿Eh? En serio El juego es bastante adictivo Vale Pedernales Que necesito un montón Vallitas Los árboles Perfecto Vale ¿Qué podemos hacer ahora? Un horno Por ejemplo Inmensa inscripción Te permite crear objetos Mágicos básicos Vale El horno Son 50 puntitos nada más Y aquí El pico Me falta un pedernal Y más fibra Vale Me como un par de vallitas La fibra sale de aquí De las hierbitas Las flores No sé para qué son Ah También hay animales ¿Eh? Ahora un rato Empezarán a salir animales Ya veréis O sea A medida que vas expandiendo Añadiendo nuevo terreno Aparecen nuevas cosas Nuevos recursos ¿Sabes? No solo es que el mundo Se haga más grande Sino que también aparecen Nuevos recursos Eh Vaya Vaca Antes lo digo Mira una vaquita Objeto necesario Botella O sea Si tienes una botella Y le das a la E La ordeñas Y ganas leche La botella La haces con la arena Supongo ¿No? Con el cristal Podría matar la vaca Allá hay algo Ah un pollete Mira un pollo El pollo de hecho Tú le hablas Y te da un huevo A ver Vamos a quitar esto Que no veo bien Tú le das Click Y te suelta un huevete ¿Ves? Cada X tiempo Y si tal Pues le matas Vamos por el culo Toma Le puedes matar No pasa nada Y te suelta Pues carne Plumas Y la vaca Supongo que te sueltará Cuero Carne también A ver Mesa de inscripción Rueca Permite crear varios objetos útiles ¿Qué coño es una rueca? Junque Ah mira Junque está muy bien Eh Arena No Pedernal Puré de vallas Estaría muy bien Pero vamos a hacernos el pico Para poder Minar esto Más rápido ¿Sabes? Joder Es lo que cuesta Te voy a desequiparme esto Pico Equipar Vale Tengo el hacha Para romper más rápido Los árboles Este es el pico Y el hacha más básico Luego tienes de cobre De hierro Etcétera ¿Sabes? Vale Rompedor Rompe recursos cercanos 4 metros Reciclador Esparcidor Genera plantas con el tiempo En bloques cercanos No está mal Rueca ¿Qué cojones es una rueca? Vamos a investigarlo Y aquí La espada es para matar enemigos más O sea La criatura es más rápido Y la pala para montículos y plantas Pero no voy a hacerlo todavía Voy a hacer el puré este El máximo Que el puré está roto Y aquí me pide 200 Y aquí me pide 2500 Vamos a pandir esto Mira para allá Para el que hay Perdón Que sigo estando un poco malo Ay coño Que lo estoy haciendo con el pico Sois gilipollas Pico Estaría guapo no tener que cambiar ¿Sabes? Y poner el pico Sino que al pegar Y al tener ya el pico Se sume el daño Pero bueno Supongo que hay que hacerlo así Porque Es así, puto Recursos Ok Aquí arriba Vale, no hay nada interesante Simplemente es más terreno Del que obtener recursos ¿Sabes? Pero no es que el terreno Tenga algo interesante O algo distinto Ya irán llegando Irán llegando Animales diferentes Recursos diferentes Podemos ir a por el bioma nuevo Podemos intentar desarrollar El bioma nuevo Blu, blu Muévete Es un juego bastante original Por lo que estoy viendo Voy a matar a la vaca Blu, quitanquea la vaca ¿Cuánto vida tiene? 25 Ah, me ha dado carne Únicamente Hostia, le he dado aquí Le he dado lo de expandir El lugar al lado del bioma Gente, soy imbécil Bueno, pues vamos a investigar ¿No? Hierba Más arena Esto es para hacernos Unas botellitas Unas cosas ¿Estos hierbajos son distintos? Porque sale hierba En la arena, tío No debería, ¿no? Un depósito de cobre Que esto luego con el horno Hay que hacerlo Hay que fundir todo ese cobre Bien, aquí hay un montón de rocas Vamos a por el bioma nuevo, ¿vale? Ha aparecido cobre ahí, ya lo vi Podemos hacernos el pico De cobre, ¿vale? O sea, la primera herramienta Que podemos hacer No sé si es el pico de cobre El carbón No sé muy bien para qué vale Supongo que para Activar el horno, ¿no? Hay más carbón allí también Pero Vamos a ver qué podemos construir, ¿vale? Ey, mira, tortuguita Tortuguita Torro No sé si hay enemigos Agresivos, ¿eh? Eso sí que no lo sé Vale, vamos a invertir aquí Para comprar el nuevo bioma ¿Qué podemos hacer aquí? Red de recolección Aquí ya no podemos hacer nada Porque me acabo de gastar los puntos Molino Te permite transformar plantas en ingredientes Atrapa objetos de vez en cuando en el mar Y aquí Utilidades Mira, podemos hacer ya Tienda de habilidades Esto no lo tenemos Cristal y ladrillo Horno Yunque Rueca Podemos hacer el horno, ¿eh? Vale, el horno va a ser lo primero, supongo Vamos a quitar cosas de aquí Estaría guapo poder hacerte casita, ¿no? ¿Dónde está? El horno Vale, el horno Aquí podemos hacernos ladrillos Lingotes de cobre Cristal ¿Cuántos puedo hacerme? Once Venga Once lingotes de cobre Que eso hay que hacerlo Y... ¿Qué más hay por aquí? Dame el huevete Y te mueres, ¿sabes? Un psicópata Espérate ¿Puedo equiparme esto? Y esto es un bufo Que dura bastante Dura un minuto, ¿eh? Y con esto pegas un montón Mira qué rápido farmeo Con el bufo de las vallas Flipas, ¿eh? ¿Flipas o no flipas? Flipas o no Lo más complicado de obtener Son los puntos, ¿eh? A mi parecer O sea, los créditos Eso para mí es lo más complicado de obtener Full cobre Cada mina de cobre te da uno nada más Y para hacer una barra necesitas dos Vallitas Ya estaría, ¿no? Mira el cobre aquí No dio ganada Para casa Está generando el cobre 830 830 tengo, ¿eh? ¿Qué más podemos hacer? El yunque Nos faltan dos ladrillos Vale, lo haremos ahora Para esto nos hace falta ladrillos también Necesito cuatro ladrillos, entonces De aquí no puedo hacer nada Vale, cuatro ladrillos Cuando termine O podría hacerme Otro horno más Sí, ¿no? Otro horno más, bebé Y hacemos los ladrillos aquí Hace falta cuatro, ¿no? Cuatro ladrillitos Vale, mientras tanto seguimos farmeando, ¿no? A saco, chaval Por supuesto Hay cosas que te dan más Más créditos que otras Hay vaca Más tortugas Más arena ¿Listo? Los lingotes están listos ya ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos Eh... Me falta un... Aquí Nada, no pasa nada Necesito Ladrillo, dámelo 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 Ahí está Vale, pues ahora podemos hacer Por ejemplo La rueca Permite crear... No, no Vamos a hacer el yunque Aquí está, el yunque Y aquí me puedo hacer Pico de cobre Hacha de cobre Martillo Mira, me puedo hacer el pico ya El hacha de cobre Desmonta tus estructuras Uh... Esto que es una llave Y el anillo Le permite reducir el tiempo de creación Haciendo clic en estructuras Un... No Hagamos el pico ¿No? Lincotes de cobre Máximo Vale, caña Eso Y creo que puedo hacerme lo otro ¿No? La rueca esa No sé qué cojones Es una rueca, tío Hilo Cuero Casa mariposas Caña de pescar Uh... Eso no sé qué es Guantes de trabajo Habilita el modo de mantener pulsado Uh... Nos faltan hilos ¿Cómo se hace el hilo? Con fibras ¡Hostias! Me pide muchísima fibra Me pide una barbaridad insana De... O sea, cada hilo pide mucha fibra Coño de la madre Vale, mil y pico Dale aquí Inviertelo todo ¿Cuánto nos falta? 200 Unos 500 más o menos Para ir al siguiente bioma, ¿vale? A ver qué tal, tío Vamos a comer esto Doble Puedes acumularlo, ¿eh? Eso está bastante guapo, tío Lo de que puedes comerte Todas las... O sea, todas las vallas de golpe Simplemente se acumula el bufo, ¿eh? Se suma Está muy guay, tío Mira la mariposa, tío Pero como no tengo red No puedo capturarla La tortuga da bastantes puntos, ¿eh? A ver Joder Da como 50, ¿no? Vamos a farmear con el bufo que tenemos activo, ¿eh? Es un vicio de juego, tío Te pones aquí a hacer clic Como un demente Con la tortuga no se puede interactuar O sea, las... Mira, las vacas te dan leche Si tienes botellas Y los pollos te dan huevetes Si les hablas O sea, si les interactúas, mejor dicho Pero las tortugas no dan nada Creo que tenemos ya para el nuevo bioma, ¿eh? Sí, tenemos de sobra para el nuevo bioma Ahora cuando se me gaste el bufo Volvemos, ¿vale? Es la polla de importante el bufo, tío Te hinchas de rápido, ¿eh? Tenemos mil puntos ya En nada Ole Arenita Ya estaría, ¿no? A ver Pico de cobre ¿Ves? Ahora el pico se ha convertido en pico de cobre Y podemos picar infinitamente más rápido Vale Vale, 1100 Tenemos ya para esto ¿Y ahora dónde ha aparecido el nuevo bioma? Allí, a lo lejos ¿Lo veis a lo lejos? Podemos ir para allá Mira el bioma como es Amarillo Y aquí hay diferentes árboles Y también hay diferentes recursos Mira, esto es hierro, ¿no? Sí 75 Más carboncito Este árbol es distinto, creo Sí, es mucho más fuerte Y los hierbajos también Y aquí podemos expandir este bioma, ¿eh? No me deja comprar otro O sea, ya no hay otro bioma que comprar Porque, de hecho, creo que Este prólogo Viene solo con dos biomas, ¿vale? Pero, por supuesto, irán poniendo más Flores Ahí va, que me caigo Arriba Roca Uy, ¿esto qué es? Ahí Remolacha Ok Tío, vamos a comernos una vallita, ¿no? Yo también soy gilipollas La tengo ahí muerta de risa Y no la uso Vamos a farmear un poquito Y volvemos Hay que craftear muchas cosas Uy, ¿sabes que estaría guapo? Que tuviese bosses este juego Dime que no Dime que no Si te atreves Estaría guapísimo Vamos a farmear un poquito Gastar el buffo Y nos vamos Vallitas Dime que no estaría todo guapo Que tuviese bosses este juego Colachas Eso es hierro Lo quiero Vámonos para casa Volver Coño, lo veo A ver, a bobos 1600 Podemos hacer así Y creo que es lo último ya, ¿no? Sí Ya no se puede expandir más Se ha expandido todo para allá, ¿eh? Full cobre, no sé qué De hecho, en esa isla También creo que puede salir oro Si no me equivoco, ¿eh? Red de recolección Podemos desarrollarlo Molino Recicladora Esparcidor Vamos a hacer la red esta Eso es para el mar Todo eso El hilo, tío Podemos hacer 16 hilos Dale caña Y aquí Llave de hierro Aumenta el daño de ataque total En un 10% Coño Aquí vamos a hacer hierro Solo puedo hacer uno de hierro Hostia, me pide Tres minerales de hierro Para hacer uno de hierro Oro también Carne cocinada Más dos daños de click adicional 60 Apilable Hostias Me gasta el carbón Pero a ver, vamos a hacer 5 Y aquí, pues Todo el cobre que puedo hacer Vamos a ver la zona nueva Quiero hacerme la red Para capturar la mariposa A ver que me da Igual suelta muchos puntos O algo así Mira, red de recolección Desarrollada Utilidades No tengo nada Aquí ya está Magia No tengo nada Aquí Red de recolección Madera Me pide dos de hilo Atrapaje esto de vez en cuando En el mar Vale, luego lo probamos Ups Vale, bobo Uy, va Así que como sigue siendo el mismo bioma No hay nada nuevo ¿Veis? O sea El terreno es más grande Pero no me da nada nuevo Aquí sigue saliendo cobre y rocas Aquel es el bioma nuevo Y bueno, se va expandiendo ¿Veis? El mundo se va haciendo cada vez más y más grande Pero como es la... Es prácticamente una demo Bueno, no es una demo Porque es el early access del juego Pero sí que se nota que le falta mucho contenido Pero la idea es muy buena ¿No os parece que la idea del juego está genial, tío? La mariposita No puedo hacer nada con ella Aquí hay hierro, ¿no? Ah, no El hierro no está en este bioma Está en el otro El hierro está en el otro bioma Vale, me encanta farmear todo así de golpe, tío Cobre Más vallitas por aquí Más cobre por aquí Vale, aquí Lo tenemos todo, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer? Tap ¿Qué pasa? Llave de hierro Esto es verdad Esto perdía hierro Hierro puedo hacer uno solo Cristal puedo hacer varios Pescado cocinado No tengo pescado ¡Pam! 15% de probabilidad de crítico El pescado 10% de daño crítico Carne cocinada No sé qué Vale, a ver aquí Mesa de inscripción Objetos mágicos Vamos a... A ver, ¿no de los objetos mágicos esos? Que eso nunca lo he visto De aquí ya lo tengo todo No sé qué Además es una red de recolección A ver cómo es ¿Dónde la pongo, tío? Ahí, por ejemplo Voy a colocar dos A ver Vamos a colocar dos No sé si está bien puesta Yo soy que tanquear a Tortuga, ¿no? Coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese sonido? Y sigo caminando Muerto ¿Me avisará el juego De cuando pique algo En la... Ahí Aquí no puedo mejorar ya nada Mira, mesa de inscripción? Me pide dos ladrillos Vale, pues hagamos un ladrillo Hagamos uno aquí Y otro aquí Así los hacemos a la vez Pico de hierro 10 de hierro, chaval Cuatro de daño A rocas Los depósitos minerales Pueden soltar pedernal Ah, que encima tienen mejoras También Qué guapo Martillo Eso Anillo de co... Bueno, hazme esto Por verlo, ¿sabes? Vale, yo tengo eso La mesa de inscripción A ver cómo es Papel Rama mágica ¿Para qué es esto, tío? Hueso negro Orbe genera 25 créditos Cada 5 segundos Cristal Mariposa acuática Me falta la red Para capturar la mariposa Campana de co... Los créditos valen Un 10% más Qué guapo, tío Eh, mira Madera, algas Rama, pescado Hostias Coño, esto renta Qué flipas, eh Renta muchísimo eso Aquí podíamos hacer Mirar la casa mariposas Por ejemplo La cañita de pez Puedo atrapar peces básicos Tiene una longitud de 10 metros Y un 60% De atrapar un pez Los recursos valen Un 10% más El modo mantener pulsado Capa de atracción Mayor alcance de recogida Cuero Hilo Mirá, anillo de cobre Artefacto Ah, no, hace falta equipártelo Ya está equipado, ¿sabes? Me permite reducir el tiempo De calciación haciendo clic en estructuras Oh, qué guay Mirá, casa mariposas Equipar A ver ¿Dónde hay mariposas? Ahí hay una, creo ¿Eso es una mariposa? Sí Aquí hay otra Como la atrapa, güey Intentar atrapar Eh, la tengo Ah, no, era un pedernal Vale Qué guapo, tío Eh, vaya vicio de juego Vaya vicio de juego, cabrón Mira todo lo que hay ahí por farmear Hay un montón de cosas por farmear Hola Y con las mariposas puedo hacer el orbe de cristal Me faltaría cristal Y con esto, mira Esto lo puedo hacer Los créditos valen 10% más Y generalmente 5 créditos cada 5 segundos Me pide 3 de cristal Qué fuerte A ver Puedo pegar con esto Puedo pegar con la red Algas marinas, pescado, arena Roma mágica, no sé qué Creo que rentan muchísimo las... Las esas, eh Creo que rentan un montón Vale 2 de cristal Qué más había aquí interesante La caña se podría hacer Guantes, la bolsa La bolsa Los recursos valen más, tío Y aquí podemos hacer el orbe Cuando tarda un minuto A ver Esto es genial, eh Lo de poder hacerle click a las cosas Ole, coño Orbe de cristal Otro artefacto más Generalmente 5 cada 5 segundos A ver si es verdad Sí Fijaos arriba a la izquierda Hostia, qué roto, tú Ahí está Bueno, pero... Creo que por ahora poco más, chicos Vamos al otro video A ver si vemos oro Mira que hay oro 155, eh Joder Me ha dejado el dedo ahí Mineral de oro, tío Aquí estos carbón Ahí carbón y hierro Las remolachas estas Y poco más ¿No se puede expandir este terreno? Sí 2850 Hostia, pero es que ahora tengo curiosidad Para ver qué sale ¿Qué es esto? Ah, flores Claro, ahora que lo hemos expandido ¿Qué puede salir aquí? ¿Saldrán animales nuevos? ¿Qué es esto? Tengo algo de comida A ver Mucho oro aquí A ver si hay algún tipo de animal, tío Distinto, ¿sabes? Por curiosidad, simplemente Y ya lo dejamos Porque a pesar de que la idea del juego me encanta Creo que es uno de esos juegos que te pueden atrapar durante una cantidad absurda de horas Creo que desgraciadamente le falta contenido Que no lo hemos visto todo, ojo, eh No lo hemos visto todo, pero siento que no hay más biomas, solo están estos dos biomas Y estaría genial que hubiese enemigos, tío Y que se hiciese de noche Guau, que se hiciese de noche Estaría increíble que se hiciese de noche Que hubiese enemigos Voces también ¿Nos parece? Estaría guapísimo, tío Tiempo al tiempo, eh Igual lo tienen en mente Seguro que lo tienen en mente Ah, esto son hierbas Sin más Y se puede expandir un poquito más, eh 2850 Y en principio Parece que no hay mucho más por aquí El terreno es un poquito complicado Trepa, 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 trepa Empieza a spamear el botón de salto Y trepas Pero bueno, un poco más, chicos Un poco más, mis panitas Creo que hemos visto más o menos todo el contenido Bueno, todo el contenido no, pero Sí que hemos visto bastante ¿Qué más hay aquí? Mira, plataforma de salto ¿Esto qué coño es? Bueno, caldero Permite crear pociones Esto va rompiendo lo que esté a su alrededor Para farmear solo Transformar plantas en ingredientes Da vida a objetos inútiles Genera plantas Mira, hay muchas cosas Que posiblemente no estén disponibles en la demo Plataforma de salto A ver A ver si puedo craftearla Si no puedo craftearla Lo dejamos, ¿vale? A ver Me falta cuero Bastante divertido de usar Ah, bueno, supongo que saltas Y metes un salto de la hostia, ¿no? A ver Caldero Vale, sí Pues chicos Lo dejamos por aquí, ¿vale? Bastante guapo Y le voy a tener echado el ojo Para cuando le vaya metiendo más contenido Os lo voy trayendo ¿Vale? Esto es Outpath Espero que os haya gustado Echadle un ojito Compradlo si queréis Y nos vemos en el siguiente Chao, gente Conjar las quelques Que Muy Muy Es Que Polacon Están Qué 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 Gracias por ver el video.